El 16 de julio del año 1995, millones de argentinos nos sorprendimos al ver volando sobre nuestras cabezas un enorme dirigible. Sin darnos cuenta, estábamos viviendo la publicidad más zarpada y costosa de los locos años 90, de los cuales ya te contamos varias historias y seguiremos haciéndolo. Era ni más ni menos que el zeppelin de la empresa de lácteos Las Serenísimas. Levantemos la mirada siempre. Es un deseo de La Serenísima. Fabricado por la empresa norteamericana Airship, tuvo que ser traído en partes y armado en San Nicolás. Medía 59 metros de largo, 19 de ancho y 20 de alto. Podía ir a casi 100 kilómetros por hora a unos 500 metros de altura. A partir de ese día empezó a recorrer el país convirtiéndose a parte de publicidad en un gran espectáculo. Familias enteras salían desesperadas de sus casas cuando escuchaban los gritos de algunos vecinos avisando que lo veían venir a lo lejos. El dirigible llevaba dos tripulantes y cinco pasajeros. Para hacerlo andar utilizaban un combustible aeronáutico que debía ser traído especialmente de Estados Unidos. Y su base principal de despegue estaba en el desaparecido Aeropuerto Internacional de Don Torcuato. Durante sus viajes siempre debía ir acompañado por un equipo de tierra que constaba de 7 vehículos. Para el verano de 1996 era tan querido que poniendo 5 tapitas de yogur más 2 pesos te llevabas el Zeppelin inflable de juguete. Dirigible inflable, apurate, porque los dirigibles vuelan. Y como todo tiene un principio y un final, un día dejamos de verlo para siempre. En ese momento de boca en boca empezó a circular el rumor de que lo habían destruido a tiros en fuerte apache. Pero con el correr de los años y la llegada de internet, todos pudimos enterarnos del verdadero final. Algunos de ustedes lo harán ahora mismo. Ese 22 de noviembre de 1996, el Zeppelin pasaba por la localidad de Ceres, provincia de Santa Fe. Pero de pronto, en el horizonte, apareció una gran tormenta. Como no tenían actualizado el informe meteorológico, el equipo que lo acompañaba en tierra estaba adelantando varios kilómetros. Confiados en que no pasaría nada extraño. Los tripulantes lo único que pudieron hacer fue intentar desinflarlo para poder aterrizarlo de emergencia. Pero a pesar de semejante esfuerzo, el dirigible fue literalmente volado unos 3 kilómetros. Hasta que cayó y terminó completamente destruido. Como vemos en la foto. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Gracias a los que dan like y comentan. Y acompañanos en este viaje que hemos dado en llamar La Argentina Oscura.